La gigantesca manifestación del 11 de septiembre en Barcelona demostró que la inmensa mayoría de los catalanes está a favor de la independencia de España. Casi dos millones de personas salieron a las calles para formar una gigantesca B corta, la B de la victoria, en dos calles que se unieron y para demostrarle al poder central en Madrid que ellos efectivamente quieren la independencia. Más allá de las dudas que puedan manifestar los dirigentes políticos y principalmente aquellos que están al frente del gobierno de Cataluña. La cuestión nacional no es sencilla de entender. Hay dos aspectos, por un lado el racional y por el otro el emocional. Desde el punto de vista racional uno se pregunta ¿tiene sentido crear un nuevo Estado? ¿tiene sentido separarse de España? ¿Qué ganarían con esto? Desde lo económico, ¿qué ganarían? ¿Se pueden mantener desde el punto de vista independiente? Siendo que ya desde Madrid dicen que no van a poder acceder a la Unión Europea, que no van a poder utilizar el euro. ¿Lo van a poder utilizar? ¿No lo van a poder utilizar? ¿Van a ir hacia una nueva moneda? ¿Con todas las complicaciones que esto implicaría? Ese es el aspecto racional. Desde lo emocional, 300 años después de la caída de Barcelona, de la pérdida de la independencia, la mayoría de los catalanes quiere un Estado independiente. Poco les importa la cuestión económica, por más que ellos están convencidos de que efectivamente se pueden sostener, desde el punto de vista económico, también como Estado independiente. Pero lo que les importa es lo emocional. Ellos sienten que son catalanes, que no son españoles. Y la inmensa mayoría de los catalanes pone sobre la mesa la cuestión emocional, mucho más que la cuestión racional. Claro que desde Madrid, el gobierno no va a responder solamente con lo emocional. Tiene que responder desde el punto de vista racional. Y Madrid no puede permitir que Cataluña se separe. Esta es la gran pregunta que queda pendiente para el 9 de noviembre, si es que se realiza el referéndum por la independencia. ¿Cómo va a reaccionar Madrid? ¿Permitirá el gobierno central de España una Cataluña independiente? Esa es la gran pregunta.